qué tal amigas y amigos amantes de nuestra música llanera sean bienvenidas bienvenidos como siempre a tu programa venezuela y colombia un solo llano a través de llanera estéreo televisión en esta oportunidad queremos iniciar nuestro programa con lo amarillo de la yema a través de sus llamadas sus correos sus solicitudes a través de las diferentes redes sociales y el tema que escogimos para hoy lleva por título para que voy a mentir disfrútenlo en la voz de ritico castillo lo amarillo de la yema para qué voy a mentir si lo sabe todo el mundo que te quise que te quiero y siempre te voy a querer para qué voy a mentir si he caído en lo profundo de un abismo sin salida por amarte a ti mujer para qué voy a mentir si lo sabe todo el mundo que te quise que te quiero y siempre te voy a querer para qué voy a mentir si he caído en lo profundo de un abismo sin salida por amarte a ti mujer mi vida es beber mi vida es beber mi vida es más me la paz es me la paz ¿Para qué voy a mentir? Si todo el mundo lo sabe Que yo no soy ni la sombra del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre Que en mis obras tú dejaste este cariño para mí ¿Para qué voy a mentir? Si todo el mundo lo sabe Que yo no soy ni la sombra del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre Que en mis obras tú dejaste este cariño para mí Mi vida es así Tirarme en la campechana A contemplar la mañana Y es que a mí no haya perdido Mala ya sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Mala ya sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Y es que a mí no haya perdido Mala ya sea Mala ya sea